Hola a todos, estamos en el Olimpia de Montreal para el concierto de Camila. Después de una gira por Estados Unidos y América Latina, llegan hasta Montreal con Ellipse Tour. Que lo disfruten. Desde Conexionista de Canciones no me he perdido ni una canción, ni un álbum, ni nada. Tocar por primera vez en un lugar lo hace muy especial, es la primera vez que estamos acá y sentimos una emoción especial poder encontrarnos frente al público canadiense. Nosotros queremos traer algo distinto como es Camila, con tanta trayectoria, con tantos hits, ganadores de tres premios Grammy, ganadores de seis Billboard. Las canciones son muy románticas. Yo creo que cada uno puede asociar alguna etapa de su vida con alguna de sus canciones. Estamos aquí en Canadá, Univision, un abrazo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Univision Canadá. Hasta un próximo hola. Chao. Hola, soy Pablo Hurtado de Camila y estás viendo Univision Canadá.